Comenzamos rápidamente a revisar lo que fue el partido entre General Velázquez y Gasparín el fin de semana en la región metropolitana, Estadio Lo Blanco donde juega actualmente local el equipo gasolero en la región metropolitana Usted por eso estuvo presente ahí para el triunfo de General Velázquez frente a Gasparín que lo sitúa ahí, como usted lo decía, en posiciones de expectativa ahí cercano a los puestos de avanzada, cercano a los de arriba mirando de reojo la parte alta de la tabla del cuadro de General Velázquez y Gasparín, un equipo que los dos primeros años que estuvo en la división hizo muy buenas campañas, hizo unas campañas bien presentables los dos años anteriores que estuvo en la división sin embargo este año el equipo gasolero, el equipo de Gasparín se ha ido quedando bastante en la tabla de posiciones y no ha tenido un buen arranque este año el equipo de la región metropolitana de eso y más en lo que fue el trámite de este compromiso usted como lo dijimos estuvo presente en el Estadio Municipal de Lo Blanco para el triunfo por 3 a 1 del equipo San Vicentano Pronto, digamos primero que la cancha pésima con unos desniveles, usted ahí descansa a ver que tiene pasto, que no tiene pasto un desnivel pero ya exagerado mire observe la línea, la línea central, esa es la línea está, parece que lo hubiese hecho una persona mire, no sé, no quiero decir nada para no ofender a alguien pero no había, cuando llegó Velázquez no tenían camarín ahora, ¿por qué? porque ese es un complejo deportivo y es bastante grande, hay varias canchas algunas con tierras, las trintierras otras de diferentes tipos para distintos deportes muy grandes ¿Este no es el Estadio Municipal? sí, es la cancha, sí, porque es la con tribuna solamente tiene tribunas preferenciales claro resulta que no habían camarines le dijeron que iba a tener que esperar un poco no se puede esperar, por ahí entonces ahí está la apertura del marcador ya vamos a referirnos a eso cuando no habían camarines había, parece, muchas eran partidos bastante amistosos los preliminares los arrendaron, porque ellos hacían los que estaban antes que ellos habían arrendado la cancha entonces como que se habían juntado un poquito los horarios habían sendas, parrillas con asado obviamente para los que estaban participando y harto vinito cerveza, qué sé yo no sé, ahí no hay ningún control yo he estado en hartos estadios son muy pocos los estadios que tienen presencia policial muy pocos en tercera edición y ahí está incluso el presidente general Velázquez, Carlos Cornejo cuando se encontró una situación del camarín le llamó inmediatamente al presidente de la tercera edición y diciéndole el problema no sé con qué se comunicaría y que el asunto después se solucionó pero bueno, una cancha mala una infraestructura, yo diría buena pero muy mala, muy mala administración te cuento que general Velázquez formó con Jaime Arriagada en portería Sebastián Rojas Manuel Olea, su capitán Luis Fuentes Eduardo Ahumada Gabriel Castillo Daniel Quintriqueo Francisco Ampuero Marco Marambio Matías Pérez Carlos Sepúlveda su director técnico Ítalo Pinochet para la eventualidad estaba Eric Jorquera Sem Ceballos Kevin Serrano Esteban Córdoba Robinson Canales y Jorge Rubio abrió el marcador partido la verdad que en el primer tiempo Roberto Velázquez fue muy superior muy superior tenía que haber hecho mínimo 4 goles mínimo 4 goles no se hicieron porque se perdieron ocasiones muy claras a Velázquez le está faltando un goleador uno que la meta adentro un centro delantero tipo Bobín el que tenía la temporada anterior porque las ocasiones se las creen pero no hay claridad para mandarla dentro de la que ya vamos a ver Sepúlveda estuvo un montón de veces en posibilidades hizo mucho mérito para haber marcado pero no pudo de tal manera el Ahumada digamos Marambio fue reemplazado por Canales también Rubio entró por Quintiqueo y Ceballos por Matías Pérez los goles digamos en el primer tiempo en el minuto 2 una llegada de Olea le dio por sobre el travesaño y ojo que en el minuto 3 una mala jugada de Ampuero provocó un contragolpe para Gasparín afortunadamente la defensa de Canales Velázquez logró controlar la difícil situación en el minuto 11 Ampuero remató desviado cuando la situación era muy ventajosa para Velázquez en el minuto 21 Gasparín intentaba solamente en tiro de distancia y así llegamos al minuto 23 donde se produce un tiro de esquina por el sector izquierdo el ataque a Velázquez la pelota dio entre el parante y el y el travesaño izquierdo volvió al campo y el rebote lo recibió Ampuero el que volvía después de la fecha de suspensión del partido anterior y no tuvo problemas para anotar el primer gol en el minuto 28 una llegada de General Velázquez se pulga en jugada muy personal remató y una buena contención del arquero de Gasparín en el minuto 30 otra posibilidad para General Velázquez muy mal administró pero en el momento oportuno para haber finiquitado llegamos al minuto 31 una excelente jugada de General Velázquez por la izquierda un centro y aparece el quinquedo destapado y un remate cruzado anota la segunda conquista para General Velázquez después en el 37 un centro de la derecha ante una buena llegada un cabezazo de Sepúlveda que el portero la verdad de Gasparín lo contuvo en forma extraordinaria de esos cabezazos que van abajo esos que son muy difíciles para los arqueros llegó el arquero de Gasparín en el minuto 39 un tiro libre de Roja fue apenas desviado en el minuto 40 o sea ese Buda se perdió el gol al frente ante una falla defensiva de Gasparín como tú ves lo decía yo en el primer tiempo mínimo General Velázquez debió haber confesado cuatro goles por lo menos o sea hasta ese momento ninguna ninguna ocasión para el cuadro local en el segundo tiempo cinco minutos cinco llegada de General Velázquez Ampuero relevó su remate en el minuto 8 Rojas llega a línea de fondo centro y atrás y Marambio lea en el minuto 9 una situación complicada en la defensa de General Velázquez afortunadamente el portero arriesgado logró conjurar en el minuto 16 gran jugada de Sepúlveda por la izquierda centro y aparece destapado Marambio y anota el tercer gol para General Velázquez era el minuto 61 del partido en el minuto 20 Canales habilitado por la izquierda remató y el arquero controló en doble instancia en el minuto 28 General Velázquez con mucha voluntad va a todas pelea todas las pelotas y en el minuto 29 hay un penal favorable a Gaspanín donde de Gregorio anota el descuento que sería el único al apostadista el descuento de Gregorio por una falta que no fue tanto pero había que darle un golcito también al cuadro fue al centro el arquero se tiró a un lado a la hora que se quiera en el centro a lo mejor le pega el pelotazo en el 43 fíjate una mala salida del arquero de Gaspanín y Sepúlveda remata con el arco destapado solo pero en diagonal más o menos 20 metros levemente desviado en el parante izquierdo gran ocasión de General Velázquez digo Velázquez en ningún momento el cuadro de Gaspanín fue digamos fue rival de cuidado quizás en el 3-1 se envalentonó un poquito tuvo un poco más la pelota pero al final de cuentas Velázquez fue superior y lo dejó sentado en el campo de tres puntos importantes recordemos que la temporada tenía el recuerdo Roberto que Gasparín le vino a ganar al General Velázquez aquí en San Vicente entonces General Velázquez anduvo bien bastante bien corrieron harto se prodigaron harto y así tres puntos muy muy importantes para el cuadro de Gasparín recordemos que el día sábado había ganado Tomás Geray y eso significó que había había sobrepasado un puntaje General Velázquez Tomás Geray enteraba nueve y Velázquez tenía ocho pero con el triunfo el día domingo General Velázquez pasó y llegó a los once a las once unidades y así que esperemos que este Velázquez como local pueda asentar un buen resultado porque creo que ha tenido un poco por ahí un dirigente General Velázquez tenía una cuenta decía que el año la temporada anterior en los cinco primeros partidos General Velázquez había sumado diez puntos en los cinco primeros partidos y aquí en los cinco primeros partidos él tenía anotado todas las fechas pero como digo Velázquez debiera ya sentarse sentar precedente como local no dejarse atropellar y creo que para comenzar esto el rival el rival viene de Bortenrengo este fin de semana por lo tanto es un partido para Velázquez complicado por la rivalidad que hay porque siempre han hecho partidos muy apretados con Deportes REC y la Velázquez un buen triunfo buena presentación en ningún momento se vio amagado la obtención de los puntos en Santiago una muy buena y sólida presentación del equipo San Vicentano en Santiago en esta victoria frente al equipo de Gasparín una muy buena victoria que viene básicamente a recuperar entre comillas esos puntos perdidos en calidad local recuerda el fin de semana anterior cayó por la cuenta mínima ante Provincial Ovalle acá en San Vicente de Taboatabue por lo tanto era importante recuperar los puntos era importante si bien siempre pueden alcanzar puntos en calidad de visita que son generalmente los que no están considerados los que sirven para sumar más allá de la media al final en la tabla de posiciones pero en definitiva había que recuperarlos había que sí o sí recuperar esos puntos y lo hizo de manera sólida el equipo San Vicentano en la región metropolitana vemos ahí nuevamente reiterados las imágenes recordar que hay fallas desde la emisión de las imágenes en Santiago fallas de origen de nuestra emisión que esté pegando el televisor la imagen en su casa sino que son fallas que nos provienen con el compacto que nos envía la gente de Gasparín que son los que generaron las imágenes de este compromiso lo decíamos general Velázquez obtiene un buen triunfo y estaba viendo la tabla sacando algunas estadísticas mientras usted hablaba profesor y general Velázquez los equipos que están por sobre general Velázquez en la tabla la mitad de los equipos aún no queda libre por lo tanto General Velázquez también es importante que siga sumando no ha quedado libre Lautaro no ha quedado libre Estación Central no ha quedado libre el cuadro de Real San Joaquín no ha quedado libre Colina por lo tanto son partidos que esos equipos no van a sumar y General Velázquez tiene la oportunidad de acercarse a los puestos de avanzada queda en la medianía de la tabla es cierto pero con importantes chances de seguir avanzando cada vez que los equipos que van quedando más arriba de General Velázquez en la tabla vayan quedando libres de la fecha obviamente que le corresponde y tiene la verdad que poder ir sumando viene un partido complicado eso es cierto viene Rengo en calidad de local acá en San Vicente y ha hecho una muy buena campaña el cuadro de Rengo por ahí estuvo metido casi casi en la punta estuvo compartiendo lugares de avanzada con Arturo Fernández Vial en su momento y en definitiva se fue quedando un poquito el cuadro de Porto de Rengo está en la quinta posición hoy en día pero en definitiva es un partido a considerar puede ser un partido un punto de inflexión porque de ganar General Velázquez de Porto de Rengo ya lo pasaría en la tabla de posiciones y estaría ya definitivamente metiéndose en el grupo de avanzada lo cual sería importante para General Velázquez también va a ser importante profesor el tema de las condiciones climáticas para el fin de semana se anuncia una lluvia torrencial entre viernes y sábado lo cual también podría generar la suspensión del compromiso estamos hablando hipotéticamente pero conociendo el historial de la lluvia acá en San Vicente cada vez que llueve por ahí juega o viernes se suspenden los partidos de General Velázquez así que también puede ser un factor a considerar también para el trabajo del equipo General Velázquez yo creo yo creo que no se va a jugar me voy a dar mi razón el domingo juega Chile oficialmente entonces el partido de Chile va a terminar pasadas las 4 de la tarde seguramente con algo a esa hora 5 de la tarde mucha gente hay del cabezazo eso es lo que va abajo decía yo hacía referencia 5 de la tarde ya la gente le da lata salir de su casa para ir al estadio o sea no es recomendable el sábado este partido se estaría programando Roberto Valdíaz sábado si bien esa lluvia anunciada esa lluvia lo más seguro que la cancha del municipal no la fácil y tendría que haber una postergación me imagino que eso es lo que podría ocurrir un postergarse debería ser inevitablemente inevitablemente digo para una fecha a mitad de semana un día miércoles lo cual es complejo también por el horario debería jugarse generalmente ese día miércoles después de las 19 horas es complicado también por el tema usted lo menciona el tema del frío en las tardes el tema de la gente no le gusta o ya ha pasado una hora en la cual ya no es apropiado para salir quizás también va a ser complicado el tema porque un partido atractivo un partido que podría llegar mucha gente podría llegar un poquito más de la media que acá va en San Vicente que son 150 personas podría llegar quizás un poquito más de gente pero en definitiva si se suspende va a tener que jugarse en un horario no conveniente para tener un marco de público acorde un partido con Deporterre pero creo que en este momento Velázquez está privilegiando la parte deportiva antes que la otra parte de asistencia al estadio bueno hoy día Velázquez tiene reunión ella va a clarificar cuál va a ser la fecha definitiva para el partido así ahí mientras vemos repetía alguna de las imágenes de este compromiso lo recordamos General Velázquez ganó por tres goles contra uno al cuadro de Gasparín en el estadio municipal de Lo Blanco en la región metropolitana partido a grande rasgo profesor para terminar ya el comentario de este compromiso vimos la semana pasada en la semana pasada en general Velázquez el fin de semana anterior casi abúlico por llamarlo de un modo irreconocible para lo que usted le vio en Concepción para lo que usted le vio en otros compromisos en donde a lo mejor no obtuvo un rendimiento de resultado de triunfo en Concepción pero sí fue un equipo totalmente distinto muy cerca acá en San Vicente se le vio muy bajo nivel el fin de semana anterior y aquí retoma este rendimiento que se le venía viendo en las fechas anteriores si no sé parece que jugar de visita le acomoda más le acomoda más pero recordemos que son rivales también asequibles o sea importante que Velázquez esos rivales asequibles saque los puntos porque si los pierde con esos rivales asequibles los que son más complicados va a tener más problemas entonces eso es bueno y Gasparín en ningún momento amagó el triunfo general Velázquez ah sí ahí está entonces retomando un poquito sí que decreta ya el 1-3 definitivo favor de si se queda prácticamente donde está seguramente le pegue el pelotazo mire observe justo al medio arriba con los puños por él la sacaba pero en definitiva cambió el logaritmo cambió el resultado pero no obviamente que Agnes Velázquez era el total dominador de las acciones del resultado y del marcador en este compromiso en donde lo decimos Velázquez se ganó por los tres goles contra uno a Gasparín en Santiago tiran los arqueros siempre Roberto recuerdo la opinión que tenía Sergio Lívington decía yo no entiendo yo no entiendo para qué se tiran para un lado cuando la pelota de repente va al otro esperen esperen ahí y lo decía una persona que fue un arquero de categoría que fue hasta en Argentina entonces claro entonces la verdad que realmente uno le encuentra raza hay muchos hay muchos muchos penales que los tiran al menos que si no se mueve los arqueros le pegue el pelotazo una buena una buena opción ahí ya tenemos ya imágenes del final del compromiso vamos a revisar el resto de los resultados que se dieron en esta octava fecha del torneo de la tercera división A fueron los siguientes yo lo decíamos Gasparín el equipo gasolero perdió por 1 a 3 ante General Velázquez Arturo Fernández Vial volvió a los triunfos y ganó por 2 goles contra 0 a Provincial Ovalle en el Municipal Esterroa el cuadro real San Joaquín volvió a ganar ganó por 3 a 2 a un complicado Linares unido en el Municipal Arturo Vidal Limache 1 a 1 con Municipal Salamanca en el Ángel Navarrete Deporte Rengo lo dijimos en uno de los partidos atrayentes de la fecha cayó en calidad de local ante Tomás Gray por 2 a 3 en el Guillermo Guzmán en la ciudad de Rengo Chimbarongo no sabe de triunfos aún en las últimas fechas solamente ha ganado un compromiso en lo que va corrido el torneo esta vez volvió a caer frente a Lautaro por un gol a 0 en el Municipal de Chimbarongo y Colina también en calidad de local cayó ante Estación Central por 0 a 1 en el Municipal Manuel Rojas de Colina ahí están los resultados antes de ir a la tabla sorpresa el de Tomás Gray en Rengo o bien ganado ¿qué hizo usted? yo fui a ver ese partido la verdad que la pelota la tuvo Rengo y Tomás Gray salía en contracorre el primer gol lo hizo Tomás Gray ganando 1 a 0 posteriormente Rengo empató después pasó adelante Rengo 2 a 1 empataron a 2 y luego 3 a 2 ese 3 a 2 fue en el último minuto como devolviéndose a Rengo a Rengo yo le he visto casi todos los partidos y varios que ha ganado ahí en Rengo el gol lo ha pasado en el último minuto en los descuentos y ahora se lo hicieron en contra yo creo que solamente Tomás Gray ganó por la habilidad de un par de jugadores la habilidad de un par de jugadores entre ellos un jugador camiseta número 10 que antes había jugado Durán me parece que es el nombre del chico es un 10 alto con un dominio de balón que la verdad que no había cómo pararlo y el otro que hizo un gran partido fue el chico Carrillo el que estuvo en Velázquez Jesús Carrillo que justo que la temporada anterior jugó en Deportes Reyes jugó en Deportes Reyes no hay peor astilla dice que la del mismo palo pero en la competencia anterior jugó por Deportes Reyes no fue tan brillante pero aquí la verdad que no fueron goles así como tremendos sino que de repente como cayéndose pegándole como en última instancia pero siempre en contragolpes Reyes tenía la pelota buscaba el contragolpe con Jesús Carrillo y en el último la verdad que Carrillo se hizo un festín con todos los tres jugadores hizo el gol que le dio el triunfo yo diría mejor un poco sorpresivo porque Deportes Reyes no jugó más culpaba mucho al técnico Víctor Cancino creo que el técnico culpaba mucho todos los cambios que hizo muy mal administrado sacó un lateral ya un poco avesado y según los de allá porque ya les voy a decir que nadie sabe quién jugó salvo ellos porque no había información de la formación de los equipos quién había hecho el gol los cambios nada nada de eso no había nada y había un amplificador y ¿sabes la que tenía el amplificador? cuando pasó un gol Tomás Gray un caballero tomó este dijo gol de Tomás Gray 1-0 después hizo el gol Rengo gol de Rengo 1-1 gol de Rengo 2-1 gol de Tomás Gray 2-1 gol de Tomás Gray 3-2 o sea eso fue todo lo que se ocupó la amplificación que tenía no sabemos cuál era el gol pero sí yo vi que a ese chico un 10 muy bueno y que la verdad que uno los gole el 2-2 hizo un festín por el lado izquierdo se entró buscó un compañero que entró por la derecha absolutamente destapado y hizo el 2-2 y después no diré el mismo Carrillo hizo hizo esos dos goles hizo el 3-2 con lo cual yo creo que con un poco no sé si suerte pero sí yo diría con la habilidad de dos jugadores de Durán y de Carrillo que fue el número 10 de Gasparín o sea perdón de Tomás Guerreiro y Jesús Carrillo fueron los dos hombres que digamos capitalizaron el triunfo de 3-2 frente a Deporte Rengo esta entonces la actualidad de lo que fue este partido de Deporte Rengo antes de ir a la tabla de posiciones uno de los jugadores de Deporte Rengo Manuel Ángel Cabrera si se lo recuerda el central que jugó en General Velázquez dos temporadas dejó el cuadro de Deporte Rengo esta semana porque se incorpora a Santiago Morning es uno de los jugadores que ya se incorpora el equipo de Santiago Morning para la próxima temporada de la primera vez jugó acá en General Velázquez Manuel Ángel Cabrera así que para él el cordial saludo que deja Deporte Rengo estuvo en la estación central también en parte de la temporada anterior y ahora se incorpora a Santiago Morning tal como lo hace Pablo Geria que también estuvo en General Velázquez la temporada anterior estaba jugando en Juvenil Palmilla este año también deja Juvenil Palmilla para incorporarse al equipo de Clavito Godoy en primera vez mire está con Sabia Nueva y sabe Velázquez se fue se fue este chico que expulsaron en el partido anterior aquí Bravo se fue Bravo estaba expulsado perdón se fue creo que según un dirigente Velázquez Víctor Piña me informó que le entregó una nota al técnico explicándole sus razones porque dejaba la institución y se iba así que se retiró de General Velázquez no digo chico porque era el más alto de General Velázquez el jugador Bravo ahí están entonces algunas movidas de los camarines de clubes de la tercera división vamos a revisar la tabla de posiciones una vez finalizada la octava fecha profesor usted ahí me ayuda con las estadísticas primer lugar solitario Fernández Vial con 16 puntos segunda ubicación para Lautaro de Buin con 15 tercero está Estación Central y Real San Joaquín con 14 quinta ubicación para Deportes Rengo con 13 en la sexta ubicación están Colina y Provincial Ovalle con 12 en la octava posición están Salamanca General y General Velázquez con 11 puntos décimo está Tomás Gray y Limache con 9 décimo segundo Linares con 8 décimo tercero Gasparini Jimbarongo con 4 colista absoluto Municipal Mejillones con tan solo dos unidades Entonces la tabla de posiciones que mantiene al cuadro de Arturo Fernández Vial en la punta seguido por Lautaro quien tal como la temporada anterior siempre estuvo metido en los puestos de avanzada y se derrumbó en las últimas fechas el año pasado Estación Central Real San Joaquín son equipos que el año pasado también estuvieron gran parte del torneo en las primeras ubicaciones mantienen esas ubicaciones estos equipos algo muy similar al torneo del año pasado con Rengo también ahí la expectativa Gine Velázquez la medianía de la tabla algo muy similar profesor la tabla de posiciones si le sacamos una radiografía la comparamos con el año anterior Exactamente y te cuento de la novena fecha Buen partido Estación Central recibe a Arturo Fernández Vial Estación Central que está con 14 puntos y Fernández Vial con 16 Vamos a ver si deja pasar esta gran oportunidad Estación Central de sobrepasar al conjunto del Vial En Linares el local recibe a Colina En Buin otro partido bueno Lautaro recibe a Real San Joaquín Lautaro que está con 15 Real San Joaquín con 14 Salamanca enfrenta a uno de los de los colistas Chimbarongo Tomás Gray recibe al colista absoluto Mejillón Ovalle recibe a Gasparín que perdió con General Velázquez y Velázquez en el Municipal de San Vicente recibe a Deportes Rengo Libre queda entonces el equipo de Limacha ahí está justamente el equipo que queda libre esta fecha así que buenos partidos se ven para esta temporada sobre todo los de ahí arriba los cuatro primeros se enfrentan entre sí el primero con el tercero y el segundo con el cuarto bonita lucha van a tener estos equipos ahí General Velázquez podría acercarse un poquito más dependiendo de los resultados entre ellos se van a quitar punto digo exactamente Fernández Vial con Estación Central o Lautaro con Ranzo Joaquín se van a no a matar estamos muy recién en la primera mitad de la primera rueda pero sí se van a restar punto entre ellos y puede ser beneficioso tanto para Rengo que está la expectativa para General Velázquez que está la expectativa para Colina Ovalle que son los equipos que pueden ahí acercarse un poquito más a los puestos de avanzar yo creo que Velázquez tiene la misión de no dejar puntos en el municipal de San Vicente sea el rival que sea ahora le va a tocar Deportes Rengo y le digo que Roberto es un rival asequible que Deportes Rengo es un equipo bien compacto pero es asequible yo creo que la falla de Deportes Rengo es que tiene una banca muy débil frente a los hombres que son titulares porque los cambios que se hizo el sábado pasado y los anteriores que yo he visto no tienen muchos resultados parece que son en inferior calidad en inferior rendimiento que los que ya son titulares así es entonces será buen partido hay que estar atento a la programación atento también a las lluvias por lo que pueda suceder con la programación Regina Velázquez y Deportes Rengo acá en San Vicente el fin de semana ¿no?